Ya entramos en el llamado refugio de retiro, que creo que es en el que en estos documentos aparece como el derretido Menéndez Pelayo. Aquí veis la calle Menéndez Pelayo, esta es la calle Eliza, y nada más entrar aquí está la estructura del refugio, que luego la vas a ver con un poquito más de detalle. Este es el refugio. De nuevo vemos aquí Menéndez Pelayo, y aquí sería Ibiza. Bien, bien, lo veis mejor de lo que yo lo veo aquí. Es un refugio claramente lineal. Vamos a ver sus características. Está situado junto a la valla perimetral del retiro, junto a la calle Menéndez Pelayo, cruce con Ibiza. Entradas tres de toda la vida, solo una practicable. Las entradas son esta, que es la principal, es la que está al lado de la puerta, que tiene unas chapas en el suelo. Una segunda entrada es esta, está cerca de lo que era muy cerca a la anterior, aquí, muy cerca a lo que antes era el Florida Park. Y la tercera entrada, que da origen siempre a leyendas y tal, sale del retiro y está prácticamente en la propia calle de Menéndez Pelayo. Todo esto tapado, evidentemente. Tres entradas. El modelo claramente lineal. La estructura tiene dos plantas, como veremos otros. Una planta casi superficial, que es donde están los aseos, y otra más profunda, los famosos 8 metros, que tiene 5 galerías quebradas en ángulo recto. Aquí vemos la entrada principal. Este trocito es esa primera planta casi superficial, escalera que baja. Tenemos un tramo, dos tramos, tres tramos, cuatro tramos y cinco tramos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco tramos de galería. La construcción, la típica. Galerías abovedadas en ladrillo visto. Digo probable solera de hormigón, porque cuando yo lo investigué y tal, el refugio estaba cubierto por tierra. Se había utilizado incluso para cultivar champiñones. Ya se ha quitado esa tierra y sí. Hay una solera, la típica solera de 15 centímetros de hormigón. Las escaleras son de ladrillo a sardiner. Ladrillo a sardiner quiere decir ladrillo no de plano, sino de canto. El ladrillo a canto es el ladrillo sardiner. Habitaciones. Solo tiene una. Probablemente sea el botiquín. Es aquí, cerca de la de la tercera salida, la de Meléndez Pelayo. Aquí hay una habitación. Probablemente sea el botiquín, porque todos contaban con un botiquín. En cuanto a la iluminación tiene restos del tendido o tenía, porque creo que al ponerla en bonito ahora, que ya está casi bonito, casi para visita, puede que se haya encargado parte de estos restos de iluminación. Restos del tendido de iluminación a la red y el de emergencia, que luego os explicaré cómo es. Pozos de ventilación, que probablemente sean, como aquí no había terraplenes, esos pozos de ventilación serían los pozos de acceso a la obra, que luego quedan para ventilación. Dos en la planta baja y uno en la planta de aseos. Tienes, el de la planta de aseos lo tienes aquí, cerca de la entrada de las chapas metálicas, y luego tienes aquí un pozo, y aquí otro. Perdón, que probablemente fueran los accesos para la obra. Bancos corridos. Se observan en la pared de las galerías, algunas de ellas, la huella del encaje de bancos de madera. Lo veremos en las fotos. ¿Tuvo utilización posterior? Sí. Este refugio no se cebó. El ayuntamiento se lo agarró. Quedó abierto porque los jardineros del parque lo utilizaron para guardar herramienta, como vestuario, porque tenía unos servicios a primerísima planta. Incluso se echó tierra al suelo en alguna época para el cultivo del champiñón. O sea que este refugio no fue cegado. Datación, fechas e intervenciones. Bien, pues, en la relación de refugios de febrero, ya del final de las obras, estos aparecen clasificados como casi terminados los dos del retiro. El del refugio, Meléndez Pelayo, y el del retiro, Casa de Cierras. Esos se clasifican como casi terminados. ¿Recordaos que al principio yo decía terminados, casi terminados, y bien obras, no? Entonces, como lo del jovencito Frankenstein muerto hace seis años, muerto hace un año, recién muerto. En el año 39, el ayuntamiento aprueba este presupuesto para las consolidaciones de los dos. Las intervenciones debieron ser muy simples. A veces las intervenciones no llegaban a ser ni intervenciones, ¿eh? El presupuesto a veces se iba en que quedaban flecos que había que pagar. Porque, aunque ya no había obras, a lo mejor había un huerta. Y había que pagar la huerta. O se habían suscrito, en todas las horas se suscribían pólizas de seguros para el trabajador que pudió tener un accidente. Entonces no había seguridad social. Entonces a veces quedaban por pagar a la empresa de seguros la póliza capital y tal. O sea que todos esos dineros no eran todos para echar tierra ni para poner ladrillos, sino a veces para tapar las deudas que generaba la construcción. En el 2015, al final, saltó la noticia del descubrimiento, y lo pongo entre comillas, de este refugio. Evidentemente, ya se conocía su existencia. Los investigadores lo conocíamos y los vecinos del barrio, pues, más. Más todavía. Pero se popularizó bastante por noticias de prensa del 2015. En 2016-2017, a caballo entre el fin y al principio de año, una empresa de arqueología realizó labores previas debajo del proceso de ese plano que os he enseñado. Yo pude realizar en el dos visitas técnicas y emitir un informe. Se intentó habilitar el segundo de los accesos, el que daba al Florida Park, para que nos entendamos. Ya creo que está habilitado. Bien, pues, vamos a ver. Aquí tenemos el primer acceso. Son las chapas levantadas que encontramos en la entrada esta que viene, en la esquina de Ibiza, al entrar a la derecha. Si siguierais, una vez que se entra, si se sigue hacia allá, un poco por el camino, camino de paseantes y corredores, se ve una rejilla, que es la rejilla de ventilación de aquellos tres puntos de ventilación que os decía. Este es el segundo acceso, el que da hacia la zona del Florida Park. El tercero, imposible, y solamente se puede ver cerrado dentro, porque es el que daba a la calle Menéndez Pelayo. Aquí veis las obras en el segundo acceso. Nos estaba taladrando para descubrirlo. En las obras, pues, encontrar las clásicas dificultades. Ha crecido la raíz de un árbol. Bueno, entonces ya sabéis, prácticamente hay que paralizar la obra, porque la conservadora del parque, pues, lógicamente, tiene una formación jardinística. Estas instalaciones siempre se consideran instalaciones invasoras, por decirlo así. Entonces, la raíz del árbol, que yo no le quito ninguna importancia, evidentemente, posiblemente el árbol se le mate, o casi, por quitar esa raíz. Pues la raíz del árbol, aquí, pues, en ese criterio tiene prioridad sobre la obra. El interior, aquí veis el estado en el que estaba entonces. El suelo más alto, y los lugares donde estaban los pozos de ventilación, pues la tierra había ido entrando, y se depositaba un poco impidiendo el paso. Aquí tenemos el primer acceso, nada más pasar las chapas del suelo, acceso que da a la primera planta. Aquí veis este tabique, que es exactamente este tabique. Detrás de esto, pues, tienes un servicio, una ducha, tal. Esto es esa primera planta que está modernizada. Y aquí, pues, he puesto fotos, no mías, sino de heridas, Javier, en el que se ve, pues, las galerías, se ve ya el suelo, que ya se ha quitado la cubierta de tierra, se ve la iluminación nueva, que luego nunca es respetuosa con respecto a la antigua, claro, y suelo, pared, bóvedas. Ya sabéis que sobre esto, cubierta de tierra. Este es el acceso cegado, el acceso que da hacia la tercera salida, hacia la salida de Meléndez Pelayo. Se suben unas galeritas. Entraríamos por aquí y esta es la pequeña habitación que tiene el refugio, que podría ser ese botiquín que vivo o el origen del sistema de iluminación propia del refugio. Es la única habitación que tiene. En algunas galerías se ve, fijaos, esta muesca que se ve claramente en la pared. Es la huella del campo corrido. Para sentarse, ahí va a ir encajada un banco de tabla, de madera, con unas patas que seguramente se plengarían y se pondrían. En otros refugios, como en el llamado polvorín del parque del Capricho, que no es visitable, pues ahí los bancos corridos son de obra. Aquí está la huella del encaje en la pared de un banco corrido de madera. Los sistemas de ventilación a estos pozos, pues eran unos pozos laterales, que además tenían la ventaja de que, en caso de que nunca se produjo de ante un bombardeo nocturno, el refugio se ilumina con su iluminación de emergencia, pues entonces la luz no sale. No sale porque el sistema de ventilación no está en la propia nave, sino que es un pocito que está al lado. Con lo cual, desde fuera, no se vería luz que sale por ahí, entre otras cosas. Y aquí tenemos, pues, restos antiguos antiguos y menos antiguos. Aquí tenemos ya el sistema de iluminación moderno, que se ha instalado, que en los clavos, que no tiene por qué ser antiguos, igual son directamente, igual son de tiempos de refugio, igual lo poseen los jardineros. Lo que sí tenemos aquí, de antiguo, es esto que se ve aquí. Estos tres piquitos, que enseguida las vamos a ver. Aquí están. Veis, este soy yo, claro, de la arqueóloga, veis que hay una serie de tres tulipas. Esto es para el sistema de iluminación del refugio. Aquí he puesto unas fotos que no son del retiro, son de un refugio de Barcelona, y aquí se ve al completo este sistema, porque aquí se ve con el cableado. Aquí solamente quedan las tres tulipas, que igual ya ni están. La iluminación, pues, en este circuito te va el positivo, el negativo y el neutro. Mediante esto, tu refugio puede tener su iluminación a la red, a la red que entonces era de 125. Pero hay que tener en cuenta, aunque esto nunca ocurrió, porque este refugio está casi terminado y no hubo bombardeos en esta época, la teoría es que si hay un bombardeo nocturno, lo primero que se hace, se corta la luz de toda la zona. No puedes dejar que un despistado se deje la luz encendida y eso puede guiar a los aviones. Se corta la iluminación de la zona. Y entonces entra en funcionamiento la iluminación del refugio, una iluminación propia. Unos tienen unas baterías de camión, otros tienen un generador, incluso algunos tienen una especie de botija o con sal fumán y tal, o sea, una especie de pila artesanal. Con esto lo que haces es una pequeña iluminación entierna de 12 voltios. Por eso digo que, claro, a la hora de restaurar una cosa de estas hay que tener mucho cuidado, porque el restaurador para ellos todos son clavos viejos y hay cosas que tienen mucha importancia, mucha importancia para los investigadores como son los restos de las tres clavijas. Evidentemente, la iluminación, digamos, de baterías, vamos a suponer que ponen unas pilas, unas baterías de camión, para la iluminación propia del refugio, pues eso por un rato. La arma antiaérea dura poco. Lo que duraría el bombardeo o pasar los aviones, pero los aviones van muy deprisa porque si no se caían al suelo.